El trabajo adelantado para dignificar las condiciones socioeconómicas de las familias agricultoras que han sido víctimas del conflicto y quienes han podido recuperar sus terrenos se fortalece con los proyectos productivos dirigidos a los beneficiarios de fallos de restitución de tierras en Santander. El gobierno de Mauricio Aguilar Hurtado sigue comprometido con las familias víctimas del conflicto armado en el departamento de Santander. Es por ello que a través de la Secretaría de Agricultura se gestionó un proyecto para esta población, población que debe tener en firme los fallos de restitución y tener la posesión del terreno en firme, ser mayor de 18 años y por supuesto estar inscrito en el registro único de víctimas. Los beneficiarios que deberán tener además una hectárea con cultivo de cacao recibirán materia prima, insumos o maquinaria que impulsen el crecimiento de sus unidades productivas, formación para el trabajo que permita fortalecer sus habilidades y acompañamiento para el óptimo aprovechamiento de los recursos. Van a ser 15 familias productoras de cacao las beneficiarias de este importante proyecto en cinco municipios, Girón, Lebrija, Río Negro, San Vicente y el Carmen de Chucurí. Las inscripciones ya se encuentran abiertas y van a estar hasta el 25 de julio. Lo pueden hacer de tres maneras, a través de la página web de la Gobernación de Santander en nuestras redes sociales o acercarse a la Secretaría de Agricultura para hacer su respectiva inscripción. Los interesados en hacer parte de la convocatoria deberán diligenciar el formulario que además estará dispuesto en la página web y redes sociales de la Gobernación de Santander y de manera presencial en la Secretaría de Agricultura Departamental. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!